¡Los hombres! ¿Dónde están las mujeres? ¿Y los hombres? ¿Quiénes? ¡Mándame a la casa! ¡Los mujeres! ¡Última corrida! ¿Quiénes? ¡Mándame a la casa! ¡Los hombres! ¡Última corrida! ¡Domingo 7 de enero! ¡Vece el rodeo! ¡Gracias con Kevin! ¡Tenemos el 50% de entrada para el próximo domingo! ¡50% menos de descuento para el próximo domingo! ¡Ganaría desde Huaco! ¡Ganaría el señor Ronald Arau! ¡Leo del wurden! ¡Y Martín! ¡Uy Martín! ¡Domingo 7 de enero! ¡Bien served aquí! ¡N SWAT! ¡N ¡Hanle concernedo! ¡Claro! ¡Vaya bien, señor! ¡Aunten! ¡Para todo! ¡Curva! ¡Curva! ¡Domingo 7 de enero! ¡Entrada genial! ¡Adulto! ¡50 por 60 por no! ¡60! ¡Adulto! ¡60 por no! ¡30 por no! ¡Parece que! ¡Domingo 7 de enero! ¡Domingo 7 de enero! ¡Domingo 7 de enero! ¡Domingo 7 de enero! ¡Parece que pasa! ¡Porque estamos teniendo 100% eléctrico! ¡Ven! ¡Y con una hora! ¡Con una hora! ¡Social! ¡Gracias!